Escuchemos el análisis de Ricardo Monreal, excorcholato, jefe de Morena en el Senado de la República. Un hombre que se reinventa cada vez que puede y cada vez que lo empujan y lo atropellan y lo tropiezan. Él se levanta, se quita el polvo y sigue adelante. Él también opina porque además, acuérdense que forma parte de la campaña de Claudia Sheinbaum en calidad de coordinador de relaciones territoriales o coordinador territorial de la campaña. Lo que eso signifique. Bueno, en fin, tiene voz, tiene voto Ricardo Monreal también en este espacio porque es colaborador. Ricardo, un saludo muy cordial. Bienvenido, como siempre, con tu comentario. ¿Cómo arrancaron las campañas para ti? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. En el inicio de las campañas presidenciales destacan tres tendencias políticas. Cuestionamiento al presidente. Para los opositores y sus aliados, cuestionar la honestidad del presidente y su familia es la principal estrategia porque a partir de ahí supone que se podría reducir la alta preferencia asociada con Morena y con la doctora Claudia. La campaña de negativos contra el presidente es su prioridad. Jugar con el marcador. Morena y sus aliados cuidan la ventaja inicial de arranque, poniendo énfasis en la ventaja de dos dígitos que marca la mayoría de las encuestas, desplegando una campaña de perfil moderado y evitando cometer errores. La oposición, por su parte, busca desarrollar una campaña disruptiva, insistiendo en que la elección no está definida y posicionando el tema que, según su diagnóstico, son el punto débil de la 4T, la seguridad, la salud, la educación, el campo y el agua. ¿Cómo se comportaron en el arranque los actores electorales formales y los principales actores políticos que tenemos, Pepe? Primero, la coalición, sigamos haciendo historia. El evento de arranque en el Zócalo mostró fuerza y contundencia. Músculo y organización estuvo bien arropado en términos mediáticos por una batería de encuestas que destacan la ventaja de la candidata Claudia y de la coalición. Un carrusel de entrevistas de la doctora Claudia con comunicadores críticos del presidente López Obrador y de la 4T mostró a una candidata bien entrenada para comunicar sus propuestas centrales. La coalición Fuerza y Corazón por México tuvo un inicio temático y escénico. El tema a posicionar fue la inseguridad y las desapariciones en el país. Y la estrategia, claramente, es explotar la percepción del miedo ciudadano a la violencia criminal. Al día siguiente, se pinchó un dedo para afirmar con su sangre y huella dactilar que no desaparecerán los programas de Andrés Manuel López Obrador. Movimiento Ciudadano, su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máinez, tuvo un inicio de campaña testimonial. Arrancó en el estado de Jalisco, gobernado por MC, en uno de los municipios con mayor índice de violencia, fijando claramente su estrategia electoral, posicionándose entre el elector joven. Buenas noches. Gracias, gracias, Ricardo Monreal. Muy buenas noches. Gracias por tu comentario.